Música Impecables botines de charol Calzaban sus pies En los aules Un par de espuelas plateadas Salpicaban luz En la oscuridad El sombrerón Le llamaban Uno de los vestigios De Latinoamérica Hola yo soy Fernando Designer Y les comparto mi propuesta Para los NYX Face Awards México 2019 Espero sea de su agrado Vamos a ver como logré hacer este maquillaje Bueno pues para comenzar Utilizamos una máscara en forma de cráneo Que pueden conseguir en cualquier tienda de disfraces Y a esta le fuimos colocando Alrededor de la cavidad orbitaria Y de las mejillas Un poco de plastilina moldeable Para hacer y lograr Las expresiones más pronunciadas Que nos van a servir Para nuestra prótesis Para realizar la prótesis Hicimos una mezcla de látex y harina de trigo Hasta lograr una consistencia pastosa Después sobre la máscara Aplicamos una capa de 1 a 2 centímetros Y dejamos secar de 20 a 30 minutos Una vez que nuestra prótesis Este completamente seca Procedemos a despegarla de la máscara Debemos aplicar un poco de talco Por fuera y también En el interior de ella Para evitar que se pegue Para pintar la prótesis Utilizamos una base en tono color piel Que aplicamos sobre toda la máscara Posteriormente Para dar profundidad A nuestra prótesis Utilizaremos el corrector de alta definición Número 8 Nudme Aplicaremos nuestro corrector En todas las expresiones de la máscara Para darle más profundidad Y con esto lograr Una expresión más terrorífica Con ayuda de nuestra sombra para ojos Número 125 Redbit Pin Vamos a lograr una profundidad Más amplia en los ojos Mejillas y mentón La aplicaremos de tal forma Que los ojos se vean un poco más extraños Utilizando nuestro labial extreme Lip Grins Número 3 En tono spicy Vamos a aplicarla Sobre toda la superficie de la máscara Y con ayuda de un pincel Vamos a expandir la pintura Para que le dé esta sensación De que está lastimada Aprovechando que tenemos Esta textura de nuestra máscara Como si estuviera cartonada Vamos a utilizar los espacios más profundos Para aplicar este labial Una vez terminando los detalles En nuestra prótesis Vamos a proceder a maquillarnos el cuello Esto lo lograremos con nuestro lápiz Delineador en tono blanco Número 906 Para dar un contorno A lo que será La boca de nuestro personaje Una vez delimitada La boca de nuestro personaje Fui poniendo una capa de látex líquido Alrededor del contorno Posteriormente Puse algunos trozos de papel higiénico Para lograr que se vea Una capa más gruesa Fueron de 4 a 5 capas Una vez seco Lograremos este efecto De piel despegada Aplicaré una base en tono color piel Y después difuminaré Para igualar el color de mi piel Con el del maquillaje De lo que será la boca Apliqué una pintura en crema Color negra Justamente aplicamos también Esta misma crema Alrededor de los ojos Para lograr una profundidad Y crear un aspecto De que no tiene ojos Con nuestro labial Liquid Sweet Número 8 En rosa intenso Aplicaremos unas gotas Y difuminaremos Hacia afuera Para lograr una textura De herida alrededor del maquillaje Una vez lista nuestra prótesis Y la sección De la boca De nuestro personaje Procederemos a pegar La prótesis A nuestro rostro Utilizaremos un hisopo O una pluma Para aplicar látex En el interior de la máscara Debemos aplicarla con cuidado Para evitar que se pegue A nuestro cabello La colocaremos De tal manera Que se vea Un poco más realista Para realizar los churros De papel Que pegué en la máscara Y la boca De nuestro personaje Utilicé Pedacitos de papel higiénico Y fui enrollando Con mis manos Pinté con pintura base De agua En color rojo Y fui pegando Desde los extremos De la máscara Hasta el cuello Como último detalle De nuestro personaje Utilicé sangre artificial Colocándola sobre el cuello Alrededor de la boca Y sobre la prótesis Y listo Espero les haya gustado Y ojalá me regalen un like Y no olvides suscribirse A mis redes sociales Que aparecen Al final de este video Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!